Y la guerra que sostiene Colima en México con los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa ya es abierta. Es por eso que el gobierno envió a ese estado unos 3 mil soldados para controlar la violencia que al parecer se debe a una ruptura entre sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y los mezcales, un grupo que usaban como brazo armado. Estados Unidos suspendió la importación de aguacate mexicano después de amenazas a un inspector. El funcionario estadounidense recibió las amenazas en su teléfono celular y la suspensión hasta nuevo aviso se dio un día antes del Super Bowl. De esta manera las exportaciones de aguacate de Michoacán son la última víctima de las batallas territoriales de los cárteles de la droga y de la extorsión de los mismos productores del oro verde mexicano. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos habría solicitado la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, esto por cargos relacionados por narcotráfico. Según la cadena CNN, la solicitud ya fue presentada a la Corte Suprema de Justicia hondureña y el caso será estudiado por un juez precisamente el día de mañana. Y un verdadero misterio son las imágenes que muestran como una bandada de pájaros caen prácticamente muertas en pleno vuelo. El extraño suceso ocurrió en Chihuahua, en la República Mexicana. Por lo menos un centenar de tordos de cabeza amarilla que emigran de Canadá a México para pasar el invierno cayeron como moscas al piso. Un veterinario local informó a la policía que las aves podrían haber muerto después de inhalar gases tóxicos de un calentador cercano o tal vez por una sobrecarga de los cables eléctricos. El precio de la gasolina está por las nubes. En las últimas tres semanas el galón se ha encarecido unos 15 centavos de media, llegando a cifras nunca antes vistas. Parece muy mal que estén subiendo y ahora en este tiempo no me parece muy bien. En San Francisco se han visto los precios más caros, 4 dólares y 75 centavos. Houston tiene la gasolina más barata, 3 dólares y 5 centavos. La inflación y los problemas en la cadena de suministros son las razones de este dramático aumento. Joe Biden asegura que está trabajando en un plan para frenar esta situación y que bajen los precios. Voy a trabajar fuertemente para bajar los precios de la gasolina y lo haré. Me voy a asegurar que funciona la cadena de suministros, que tiene la culpa del alto costo de la energía y de todo lo demás. Una tendencia que poco a poco se está extendiendo por todo el país, incluso en lugares donde el nivel de vida es más bajo, como en Florida. Demasiado, me parece loco. Y lo que te digo, no tiene sentido que un estado que tenga un nivel de vida como más bajo en cuanto a precios y todo, sea la gasolina más cara que donde yo estoy. ¿Tú entiendes? Además, las posibles sanciones de Estados Unidos al Kremlin por la amenaza rusa de una invasión en Ucrania también provocarían un aumento de los precios. Por eso muchos están desesperados. Si subieran todos los salarios de las demás personas estaría bien, pero si no, me parece mal. Yo creo que debería haber algo que los mantuviera, aunque sea lo más estable posible. Y los expertos económicos avisan los precios podrían seguir subiendo en las próximas semanas. Así que hay que estar bien preparados para cualquier escenario. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Activistas a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos realizaron este lunes la iniciativa denominada Un Día Sin Inmigrantes. Protestas pacíficas en al menos 24 ciudades, incluyó una frente a la Casa Blanca. Los inmigrantes demandan al presidente Joe Biden cumplir su promesa electoral de solucionar el problema de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Convocados por el tiktokero Carlos Eduardo Espina, los activistas escogieron el Día de San Valentino, el Día del Amor y la Amistad, porque se trata de una de las jornadas en la que se incurren más gastos. Mi gente, aquí seguimos enfrente de la Casa Blanca. Eran tantos que nos tuvieron que sacar, nos tuvieron que sacar. Mira, ahí tuvieron que corrernos, mi gente. Somos miles, miren, por todas partes. Éramos tantos, mi gente. Es increíble. Vamos todos unidos por esa reforma migratoria, mi gente. El pedido del influencer de origen uruguayo y sus seguidores era que los inmigrantes no fueran al trabajo, no enviaran a los niños a la escuela y no gasten o no compren. Con esta ausencia tenían el objetivo de ocasionar un impacto económico en los negocios y mostrar la importancia de su trabajo para la sociedad estadounidense y que el Congreso actúe sobre el tema migratorio. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y así lo hicieron durante su manifestación en el Parque Lafayette de Washington, de donde fueron desalojados. Otras protestas sucedieron en Times Square, el corazón de la ciudad de Nueva York, en Chicago, Houston, Dallas, San José, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Denver, Miami, Las Vegas, Filadelfia y grupos de inmigrantes en Boston. Biden, ¿dónde está la reforma? Fue la pregunta principal de los inmigrantes al presidente de Estados Unidos. Durante su campaña para ganar la presidencia, Biden prometió que daría una reforma migratoria integral. Esa promesa no se ha cumplido. María Teresa Sarabia, cierre de edición.